Música Vamos a jugar Hacer Tunes Música 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 Vamos Hacer Hacer Tunes Música Toca Música 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 ¡Aua! Javi, ¿qué estás haciendo? ¡Ey! ¿Aquí está? ¿Sí? No sé. ¿Una tirada? Fíjate cómo va ahí en el limón. En la imagen. Ahora vamos a hacer otra jirafa. Otra jirafa. Gírale la cabeza. ¡Oh! Ahora son dos jirafas. Sí. Y luego esto así. Un poquito así. Tratando de hacer eso. ¡Ah! Estamos tratando de hacer esto. ¡Ah! 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 Un camello. Un camello. Un camello. Y esto... Una jirafa. Otra jirafa. Otra jirafa. Otra jirafa. O sea, ¿qué están haciendo por eso? Otra jirafa. Otra jirafa. ¿Papá, qué viste? Otra jirafa. Otra jirafa. Este se supone que es... Se despega, no se ve. Aquí hay una maca lavando ropa. Aquí hay echadas lavando ropa. Nos trajeron serenata, Javi. Nos trajeron serenata, Javi. No hay nadie. ¡Siguiera, Greta! Greta, Greta, Greta. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí!